¿Qué son los contenidos violentos en los medios de comunicación? Es lo que está reflejando la sociedad en sí y por eso es que hay que tener mucho cuidado. ¿De qué manera retiscute la violencia política en medios de comunicación? Pues además de que denigra o puede denostar a una candidata o a una persona en la función pública, o a una mujer en la función pública, pues también puede impactar directamente en el resultado en las urnas, porque el electorado se hace una imagen de sus candidatos y de sus preferencias electorales de acuerdo en muchos casos a la cobertura mediática y ahora cada vez más de acuerdo a lo que se dice en redes sociales. Entonces también hay que revisar eso, hasta dónde lo que se dice en los medios de comunicación puede impactar directamente en el resultado de las urnas. Estar muy alertas, yo creo que desde la sociedad, por ejemplo, el estar vigilantes, el poder monitorear con un sentido crítico los contenidos en medios de comunicación es fundamental, lo que se publica en redes sociales, tener una interacción muy participativa en redes sociales como Facebook y Twitter, las candidatas, por ejemplo, las mujeres en política tienen que estar muy conscientes y saber definir y distinguir cuándo han sido violentadas políticamente, porque no todo es parte del juego político, hay que saber muy bien cuándo es violencia política y cuándo es parte del juego político y ellas simplemente se quedan calladas porque hay temor a la denuncia, tienen miedo a que una denuncia las vaya a poner en el cogerador y que no vaya a poder prosperar en su carrera, simplemente el tener el valor y que las bases, que las militancias partidistas apoyen esas denuncias también, desde los tribunales, en los órganos locales electorales, es muy importante guiar a las mujeres, facilitar lo más posible que ellas puedan presentar esas denuncias y además ayudarles a reconocer cuándo hay violencia política o no. Entonces, cada sector de la sociedad, cada sector de la población, desde las instituciones hasta la sociedad en general, las mismas candidatas, todos tenemos una responsabilidad en este respecto.